Buenos días y bienvenidos a un vídeo más de Logikboos. El día de hoy mostraremos el indicador de velocidad A8, el cual se conecta a la computadora central del automóvil. El primer paso para utilizar nuestro equipo es detectar el puerto OBD2 en el automóvil, el cual suele encontrarse en la parte inferior del volante, o también se puede encontrar a un lado en esta parte. En algunos casos viene en la parte del copiloto del lado derecho. Aquí colocamos el conector del cable, este tiene un lado, así que no tendremos inconveniente de hacer mal la conexión. El cable es lo suficientemente largo para poder hacer la instalación de forma que no estorde al momento de conducir. El siguiente paso es conectar el lado del cable con entrada tipo USB al display. Encendemos el switch para que tenga alimentación al display. Encendemos el equipo y vemos el tablero. En este momento muestra el voltaje de la batería. Aquí está haciendo búsqueda una vez que deja de parpadear y el equipo está listo para utilizarse. Si encendemos el motor, comienza a mostrar las mediciones. Música de kilometraje, la temperatura del agua. Se aceleramos en esta parte muestra las revoluciones. Si presionamos los botones del menú, podemos cambiar para ver el voltaje de la batería los kilómetros recorridos. Si mantenemos presionado, podemos ver el menú 1, el menú 2 y las opciones son el menú seleccionado. Ya que nuestro display está conectado correctamente, ahora podemos elegir el mundo que lo queremos en nuestro panel. Podemos verificar si lo queremos muy alto o no. Colocamos la mica que tiene una delante especial para fijar el equipo. Este se puede retirar fácilmente si se desea cambiar de posición. Música de encerramento. Música de encerramento. Para fijar adecuadamente el display, podemos utilizar la mica transparente para tener un mejor reflejo del equipo. Para fijar la mica transparente, este viene señalada con la parte que va al frente y la que se pega al video. Ya que por un lado no se refleja el display y por el otro si. Una vez instaladas nuestrasnicas, podemos verificar por ejemplo las revoluciones. Si en nuestro panel indica 2000 en el display, se deben de indicar también las 2000 revoluciones. Gracias por ver este video sobre el display A8 con conexión OBD2. Para más información sobre este y otros productos, puede contactarnos a los siguientes números y correos electrónicos. Suscríbete al canal para ver más videos como este. Síguenos en redes sociales. Conoce nuestro catálogo de productos. Y visita la tienda virtual de Logigus. En la descripción aparecen los links a los sitios VR y en nuestras redes sociales.